a tu nada aquí que voy a jugar con mi nuevo playstation y gente compró playstation o el nuevo amigo de mami me la compró que el amigo de tu mamá te lo compró y quien el amigo de tu mamá yo no sé un tigre con pila mollero un calvo ahí que ya tiene ahora yo no sé o si y yo creo que que es mecánico también papi y porque tú dices eso porque yo lo escuché a ellos hablando en la habitación de mami él le dijo te voy a desayunar la creta totalita que la semana que